Y ahora sí, llegamos al tercer bloque de 4x4 Deportivo. Estás tentado, Lu, me mata, me mata, me causa mucha gracia verte así. Nos vamos a ir... A duras penas, digamos. No, estás muy bien, hay que pasarla bien. Nos vamos a ir a unión vecinal con todo el taekwondo. Seguimos con las artes marciales. En este caso, no tenés ni idea ni qué va. Con este caso nos vamos con Diego Attili, uno de los profes. Un grande día, ¿no? La verdad que sí. Así que vamos a disfrutar una de las tantas clases con unas charlitas y que nos van a contar de todo un poco. ¿Sí? Vamos a unión vecinal y enseguida volvemos. Media lucha. ¡Vamos! ¡Más alto, conmigo! ¡Ven alto! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! Bueno, Diego, contanos un poquito qué clase acabamos de ver. Bueno, buenas noches. Mirá, hoy hicimos un circuito de coordinación general que venimos haciendo de edades más tempranas, pero bueno, hoy nos tocó ver el grupo juvenil. Y estuvieron en una estación haciendo una rayuela con aros donde específicamente van coordinando el uso de un pie y de dos pies, alternando según las edades. Después hicieron una estación de vallas, también trabajando la saltabilidad. Y en la escalera, la coordinación con diferentes movimientos y diferentes secuencias de coordinación. Todo va a generar bases para que después coordinen en la parte específica del taekwondo. Y una estación de un trabajo isométrico o de fuerza estática, que son todos ejercicios preventivos para la articulación del tobillo, de la rodilla, que un poco están disfrazados para los chicos con algunos movimientos, pero que el objetivo fundamental es prevenir lesiones. Explícanos un poco ese que se tenían que parar una pierna y hacer equilibrio con una donde se apoyaban y con la otra la levantaban, generaban una patada, un movimiento así. Exacto. Ese es el que te venía diciendo. Ese es un ejercicio proprioceptivo. Se usa mucho en rehabilitación para el ejercicio, pero actualmente lo usan desde ejercicios preventivos, preventivos, como ya te dije, y también para el manejo de la estabilidad del cuerpo. ¿Qué tan importantes son a la hora de pelear? O sea, ¿se puede marcar la diferencia entre un peleador que haya tenido una buena preparación a la hora de la coordinación y otro que no? Sí, es fundamental. Sobre todo estamos en una edad donde, mientras más amplio sea el bagaje de coordinación que uno les haga trabajar, mejor, porque lo asimilan y después lo pueden utilizar en la edad de competencia o para otras actividades. Pero si en las edades más críticas del aprendizaje, que son entre los 10 y 13 años, se pierde esa fase en donde es muy rico el trabajo técnico, si se pierde esa fase, después trabajarlo de grande cuesta mucho más. Exactamente, y al pedirle actividades más complejas, se ven las falencias a la temprana edad. Por eso empezamos a trabajar hace un par de años, desde los más chiquititos, de los turnos de 5 o 6 años, vos viste que había nenes de 9 años que coordinaban más rápido que vos y yo. Sí, que yo seguro. Había uno de un chiquitito que cuando te pidió, te persiguió por toda la clase para preguntarte si lo podía hacer diferente de lo que vos habías dicho en la escalera. Y yo cuando lo vi, me quedé pensando a ver qué está, porque no entendía lo que estaba pidiendo. Después cuando lo hizo, a la velocidad que lo hizo, por ahí erró uno o dos, pero no sé cuántos escalones tiene el ejercicio, porque es pide de vueltas, de frente y de espalda. De 10 habrá errado uno o dos. Sí, porque bueno, justamente Agustín empezó a los 5 años, ya tiene 8, casi 9, y son ejercicios que lo hace rapidísimo. Y obviamente tienen muchos ejercicios para variar. Y a veces uno les dice que hagan uno determinado y ellos quieren hacer otro y bueno, se los deja para que lo hagan de la mejor manera. ¿Qué otros ejercicios podés darles de coordinación, además de los 4 que vimos, de los 4 grupos? Después hay ejercicios específicos, que no sé si las imágenes fueron tomadas, pero estos fueron aislados, o sea, son ejercicios generales. Después trabajamos la coordinación con pasos específicos del taekwondo. Ah, más específicos de una pelea, digamos. Exacto. No, no, o previo a la ejecución de una técnica de pateo. Hacen un ejercicio de coordinación en un aro y lo transfieren a un golpe, por ejemplo. O con posiciones de lucha, hacen ejercicios de coordinación y después lo transfieren a un gesto técnico. Y después, bueno, la misma coordinación en la lucha, enfrentando a un oponente, se va dando. Donde ellos tienen que resolver alguna situación o problema y tienen que coordinar la acción de una pierna de adelante con una pierna de atrás, más un desplazamiento, más un bloqueo. Todo eso, esto es coordinación específica. En el último, preparados, va, como veis, adelante, empieza para atrás. ¡Chop! 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 ¡Chop!